Este vídeo es presentado por EA Creator Network. ¿Cómo están mis chiritos? Espero que estén bien, que estén disfrutando de la actualización y yo les vengo a avisar que en la tienda para el hogar de nuestro juego, en la pestaña de decoraciones van a encontrar 12 nuevos cuadros que han realizado los Singurús. Vamos a encontrar estos tres hermosos cuadros pastel que realizó la Singurú Amelia, vamos a encontrar este perrito caliente motivador de Tara, además de estos otros cuadros que están viendo en pantalla. Los hizo los Singurú Ray, la Singurú Tara, la Singurú Amelia y Singurú Alex. Muchos Singurús estuvieron a cargo de estos diseños, así que puedes ir a comprarlo por mil simuliones cada uno y ya están disponibles en tu juego. Espero que esta información sea de utilidad, les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Bye!